Quiero perder Vida en solo otro minuto Vida en solo otro segundo De la vida que me ha dado más de ti En este momento me entrego a ti completo Porque es un ser un reflejo Es veneno en esta vida Es el propósito de mi aliento La razón de cuando sigo viviendo Para ti quiero existir Para ti quiero vivir toda mi vida Es el propósito de mi aliento La razón de cuando sigo viviendo Para ti quiero existir Para ti quiero vivir toda mi vida La razón de cuando sigo viviendo Es el propósito de mi aliento La razón de cuando sigo viviendo Para ti quiero existir Para ti quiero vivir toda mi vida Es el propósito de mi aliento La razón de cuando sigo viviendo Para ti quiero existir Para ti quiero vivir toda mi vida La razón de cuando sigo viviendo La razón de cuando sigo viviendo